Prohibido fallar, Argentina se mide a Croacia, donde el margen de error es cero. Su figura, Lionel Messi, tendrá que redoblar esfuerzos para ayudar a su sele. Ya pasó el resultado inesperado ante Islandia en el debut y hoy está prohibido fallar en la selección argentina, que chutará ante Croacia, por reencauzarse en el Mundial de Rusia. Un triunfo será vital para las aspiraciones de la albiceleste, que lo tiene al DT Jorge Sampaoli en el Ojo de la Tormenta, siendo criticado por todos en el vecino país. El que tendrá que aparecer con todo es el astro Lionel Messi, que ya está siendo superado ampliamente por la otra figura del Mundial, en este caso CR7, quien ya tiene cuatro goles marcados. Sampaoli se refirió acerca de su jugador emblema y en conferencia soltó que, Leo, para Argentina es un prócer, como lo fue Diego en su momento. Cada argentino tiene la 10 de Messi o Maradona, y eso tiene un valor. Cuando Messi hace un gol, lo gritamos todos y nos sentimos parte, pero cuando no ganamos, le cargamos toda la responsabilidad a él. Es imposible que un solo jugador te permita cambiar realidades. Sobre Croacia, el DT añadió que, es una generación croata que respeto mucho y valoro. Son muy buenos y realmente es una selección que cuenta con jugadores muy destacados en las mejores ligas del mundo. Va a ser un partido complicado para nosotros, ojalá lo podamos resolver, remató, ficha estadio, Nisni Nobgorod, hora, dos, árbitro, Rapsan Irmato. Asistentes, Abdusam, Rasulofi, Hakogir, Saidov, todos de Uzbekistán. Cuarto árbitro, Norbert Jaguata, Haití, ATV, en vivo por Telefuturo y SNT. DT de Croacia sabe que no hay manera de parar a Messi. Croacia cuenta con jugadores de élite como Modric, Rakitic y compañía. Pero el técnico es Latko Dalíx sabe que será un partido duro y que tendrán que lidiar con Messi. No hay una manera perfecta de detener a Lionel Messi, él es el mejor jugador del mundo. Pero aunque un excelente jugador puede lograr un gran resultado, un gran equipo hace el trabajo mucho mejor. Entraremos al juego un poco más relajados que ellos, destacó el DT en la antesala del duelo. Escándalo Croacia debutó ganando 2-0 a Nigeria, pero él la semana expulsó al pelotero Nikola Kalinic. Están entre 22 no más ya, caprichoso todos los argentinos clamaban para que Franco Armani sea el portero titular, pero Sampaoli lo banca a caballero. En total Messi suma 5 goles en Copas Mundiales, al igual que Gonzalo Higuaín. El que más tiene es Müller, 10 de los que siguen vigentes.